Míralos, con el móvil, como en casa igual va ¿Qué dices? Caravante está explicando cómo hay que entrar por las reuniones Vale, pero nos sentamos ahí como los carceleros machos Y tenemos delante Le Drafaut La bandera de Senegal, está poco rota Bueno ¿Qué se siente usted? ¿Está por primera vez en Corée? ¿Se siente bien usted estando en Corée? Mejor ir así que no te hubieran llevado de otra manera, ¿no? Mejor así que no te hubieran llevado de otra manera ¿Yo? No, 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 las píra un altar, ¿no? Aquí tenemos a dos de la isla de Gdoré. Saliu de la isla de Gdoré y Mamudu de la isla de Gdoré. ¿Qué tal? ¿Saba? ¿Saba ya? Mamudu comiendo cacahuetes, joder. ¿Pero no tienes cacahuetes o qué? ¿Puedes comer aquí? No, estoy bien. ¿Puedes comer aquí? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer aquí? ¡Vamos! ¿Qué es los cañones? Los cañones de Navarone. 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 ¡Poneos ahí los dos! Nos viene el agua A ver, ¿qué tal la mudó? ¿Cuántas bocatas? ¿Bocatas de omelette? No lo he probado, ahora, ya Bueno Aquí abajo, el árbol Yo no he venido ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!